¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ahí? Creería que me escuchan Hice cambios en el micrófono Por eso No estoy tan seguro Me di cuenta de que Yo tengo una placa de video GeForce 3060 Puede ser Y hay un montón de cosas que vienen Incluidas con Con la placa Y una de esas hay una aplicación que se llama Via Broadcast Se llama Via Broadcast Y tiene su presión de ruido Como directamente desde la placa Y yo siempre como que Re-renegué Con los filtros de OBS Para que se escuche bien Y cuando activé esto Y lo escuché Dije Wow Tipo ¿Cómo puede ser? Porque a mí de vez en cuando Me pasan motos Muy fuerte Por afuera O autos O cosas así O ahora tengo el El aire acondicionado Prendido Y siempre se escuchaba en un montón Cuando ladra mi perro Fuera No sé muy bien Cómo es Pero es realmente Mágico Ahí está pasando un auto Para afuera Y no sé si ustedes lo escucharon Pero yo lo escuché con los auriculares Con noise cancelling O sea Es bastante heavy La cuestión Miren lo voy a mostrar Es creen Y Está este programita Que se llama Envidia Broadcast Y Nada Vos elegís el dispositivo Que querés usar Para Para que cancele el ruido Ahí pasó otro auto Hey Ah parán que voy a sacar No hay Invitado Invitada Hoy Es creen Ahí pasaron más autos ¿Ustedes los escuchan? Eh bueno Nada Y vos podés agarrar Y ver cómo se escucha Con sí o con no Eh Como que Hace el sonido Un poquito más abombado Pero Se escucha bien igual Y también podés hacerlo Para que suenen los En los auriculares Yo por ejemplo No lo tengo En la escase En los auriculares Porque generalmente No me escucho mi voz Pero lo podés hacer Por si estás escuchando Algo que tenga Ruido de fondo Eh Y bueno Nada Si yo llego a sacar Eh A ver Si puedo hacer esto Posiblemente rompa todo Como siempre ¿no? Microphone Filtras Eh Ahí Ah pará Primero En vez de Microphone En vez de usar Envidia Broadcast Ahí No sé si escucharon el auto No creo Porque todavía tengo Todos los filtros Y ahora pongo Filters Y le saco Noise Suppression OBS Noise Gate Equalizer Eh OBS Compression Y ahí se escucharía Como Nada Como se escucharía Sin Sin filtros Ahí pasan autos Ahí se escucha el aire Y un montón de cosas más Entonces ahí Le vuelvo a poner OBS Compressor Equalizer OBS Noise Gate Y Noise Suppression Ahí pongo Close Creo que habilité Los mismos Que antes Ahí Pasaron autos A pesar de que tengo El noise gate Capaz se escuchó Y si vengo Ahora Properties Y pongo Broadcast Y ahí Ya Ya no se debería Escuchar nada La verdad que Cambio una banda Y está muy bueno Nada Es Una buena solución A los problemas Que solía tener Pero bueno Vamos a volver a talk Bueno hoy vamos a volver A codear Después de un montón De tiempo Sin codear Para mí es un montón Creo que nunca Codeé Tipo Bien Bien Con los monitores nuevos Entonces va a ser Medio como una Experiencia nueva También Nunca Hice nada Con la API De De coso Con la API De Google Calendar Entonces hice Unas pruebitas Hoy Para ver si Si estaba bueno Viste Tipo No No si estaba bueno Si era fácil El hecho De conectarse Para poder Empezar a obtener Datos de tu calendario O a escribir Datos en tu calendario Y la verdad Que con lo que más Renegué Como siempre Fue con Google Console Pero una vez Que tenía esos datos Fue más o menos Sencillo También encontré Unos typings De type Que andan muy bien Y me solucionan Un montón de problemas A ver si anda Twinzy Gonzi ¿Qué curso En Excel Recomendás? Hay dos Que están En el Discord Hay uno Que se llama Los dos son De Lee Robinson Que trabaja En Bersel Uno es React 20-25 Y el otro Es Mastering Next.js Los dos son Gratuitos Los dos son Muy buenos Y te enseñan Todo base Como que React 20-25 Intenta De profundizar Un poco más En lo que son Las bases de React Pero después Se va Es Discord Intentan De profundizar Un poco más En lo que son Las bases de React Pero después Terminan yéndose Para el lado De Next Que es un poco Más Más heavy Igual No estoy seguro Si están actualizados A lo que serían Las últimas funcionalidades De Next Pero Todo lo que vayas a aprender En esos cursos Te va a servir No es que Deprecaron muchas cosas Desde Desde que salió ¿No? Muchas gracias Ahora me puse esto acá Muchas gracias Juan Martín Q Malafama Mardanga Pingal IamWata Y Manus Por los follows Bueno Es una buena pregunta ¿Qué es Next.js? Next.js Es un framework Para React Que nos da Un montón de herramientas O de tools Para poder Trabajar Más fácil Con Haciendo aplicaciones React En el caso Particular de Next Lo que hace es Pone Un montón de De cosas Opiñonadas Enfrente de nosotros Para que no tengamos Que encargarnos De hacer otras cosas Llevado a Ejemplos Por ejemplo Cuando ustedes Hacen una aplicación Con CREI React App Generalmente Tienen que instalar Un montón de dependencias Y dentro de esas dependencias Una de las que más se usa Es React Router ¿No? React Router Se usa para Basado en la ruta En la que vos te encontrás Por ejemplo Barra de usuarios Poder mostrar una vista O mostrar otra vista Y eso Next.js Tiene un File System Based Router Eso significa Que vos tenés Una carpeta Pages Adentro de las aplicaciones Next.js Y vos creas archivos Y esos archivos Se convierten en tus rutas O sea que si creas Un archivo de users Adentro de Pages Vas a tener una ruta De users Sin tener que hacer nada más ¿Sí? Otras de las funcionalidades Más copadas Dentro de Next.js Es que nos Permite hacer Lo que se llama Server Side Rendering Cuando ustedes Vamos de vuelta al ejemplo Hacer una aplicación Con Create React App Lo que hacen es Renderizar una aplicación De lado del cliente Esto significa que La persona entra Mediante un navegador A nuestra página Nuestra página Se baja todo el bundle O sea todo el código De nuestra aplicación Se procesa Y a partir de ahí Empezamos a Conectarnos con nuestros servicios Obtener los datos Mostrar las cosas en pantalla ¿Sí? Eso tiene Algunas desventajas Le podemos decir Entre comillas Por ejemplo Si nuestro bundle Es muy grande El usuario Se va a tener que bajar todo O Tenemos que traernos Los datos Desde una API Externa O que está Josteada en otros lados Donde Nosotros tenemos acceso A una base de datos En la que podemos Obtener los datos Y todo Cuando hacemos Server-side rendering Nosotros podemos Conectarnos directamente A nuestra base de datos Por ende No dependemos De una API intermedia Para poder obtener eso Y además Es un entorno seguro En el que nosotros Podemos usar credenciales Y podemos usar Todo ese tipo de cosas Asegurándonos Que esos datos Nunca se van a exponer A los usuarios Así que eso Estaba buenísimo Y dentro de Todas estas cosas Además de server-side rendering Se tiene lo que se llama Static-side generation E incremental-static-regeneration Static-side generation Sería Generar contenido estático En build-time O sea Cuando yo corro En NPM-RAM build O YARN build O lo que sea Genero páginas HTML-SSJS Estáticas ¿Sí? Que Se buildean Y después el usuario No es que se las tiene que bajar Como en mi aplicación común Que me bajo el bundle Y todo Sino que todos esos assets Ya están hechos Y que nadie después Los tiene que tocar Y después está Lo que se llama Incremental-static-regeneration Que es Un Buildeo Parcial De estos assets De manera estática Donde Yo defino Qué rutas Se tienen que Revalidar Les doy un tiempo De revalidación Y cuando el primer usuario Entra Se genera este contenido estático Y mientras dure El tiempo de revalidación Que yo puse Todos esos usuarios Se les va a dar Contenido estático Lo que hace Que yo no me conecte Con la base de datos Que los Datos que ven los usuarios Sean instantáneos Rápidos O sea Hace que nosotros Gastemos menos plata En servicios Y hace que los usuarios Vean los datos Más rápidos Entonces podemos hacerlo Totalmente en build time Con static-side generation O podemos hacerlo De manera parcial O regenerativa Con incremental-static-regeneration El enlace de Discord Expiró Puede ser Eh Sería raro Pero Porque creo que había puesto Que no venza Pero si alguien más No puede entrar Que me avise Y lo Y lo cambio Recomendaría usar Next.js O Angular Universal Nunca usé Angular Universal Y tampoco usé Mucho Angular Desde la versión 1.5 Así que no te podría Dar una Opinión fundada ¿Cómo recomendarse Estructurar una aplicación Next.js Para que sea escalable? Tengo Eh No sé si tengo Un Bueno En blog GonzaloPozo.com Hay un post Que se llama Estructurando Proyecto Con estructura De módulos No Vale No me acuerdo Busca Por ahí Y hay Uno de los De las metodologías De De scaffolding Que suelo usar Que se llama Estructura de módulos Donde vos tenés Carpetas por módulos Por ejemplo En este caso Del que contábamos Una aplicación de usuarios Teníamos un módulo Usuario Y ahí adentro tenés Components Tenés Context Tenés API Tenés Todas las cosas Que Quieren relación Con esa entidad ¿Sí? Entonces cuando nosotros Tenemos que buscar Por ejemplo Un Componente Que es una lista De componentes Una lista de usuarios No tenemos que ir a una Carpeta components Y buscar entre todos Los componentes De nuestra aplicación Sino que nosotros Sabemos que es un Componente de usuarios Entonces vamos a usuarios Sabemos que es un Componente Vamos a components Y ahí adentro Encontramos los componentes También Podés usar Una estructura de árbol Donde si vos tenés Componentes Que solamente se usan En un componente Creas una carpeta Y adentro vas Haciendo en forma De árbol Los componentes Necesarios Entonces cuando vos Necesites buscar Un componente No vas a necesitar Leerte todo El listado de componentes Solamente vas a Ver los componentes Que son Independientes Y que Se usan De manera Reusable ¿Qué te parece Hacer una estima Hablando de Docker Y cómo es Playar una imagen No tengo la misma Idea de cómo Hacerlo Así que No No sabría cómo Hablando de rutas ¿Usas el link de Chakra De UI O el de Next.js? O sea Si ustedes Están haciendo Next.js Posiblemente Lo que quieran Sea usar el link De Next.js Lo que pueden hacer Si quieren aplicarles Estilos Es usar El link De Next.js Mediante el link De Chakra O sea Usar El link de Chakra Y en la prop Haz pasar el link De Next.js O usar el link De Next.js Por afuera Del de Chakra Porque el link De Next.js Creo que recibe Un elemento En Chile No me acuerdo Pero la documentación De Chakra Creo que Está explicado Yo uso el de Chakra Pero lo paso Como propuesto Exacto Está bien Gonzi ¿Qué pensás De GitHub Copilot? Recién estaba mirando El stream De Cassidy Y estaba usando Google Copilot Y es muy polémico Parece que está Muy bueno En una se puso Hacer rex Y puso Una función Que valide Que hay Un texto Que tiene Tres letras adelante Y después Tres números Y le escribió La rex Así de una También hizo Una función Que devuelve Un chiste En español Lo escribió Y le devolvió Un chiste O sea Todo muy polémico Replicación De Chakra Una librería De componentes Que te permite Extender sus estilos Mediante Proceso Reduciendo Boilerplate Si Está ese Y hay otro más Que es un poquito Más nuevo Que cuenta La misma estructura De módulos Aplicado A context Y bueno No la reduce Explicación breve No sé si aplica Con Chakra Si me contuve Bastante Para aplicar Como dev Web trainee ¿Es necesario En HESO Es demasiado No Para nada No es necesario Para un web trainee Server side rendering No es muy demandante De espacio Por la generación De páginas estáticas Vos podés definir Qué paths Son los que se van A generar Por ejemplo Vamos a ir A pantalla Nosotros Tenemos Pensi Pensi Pensi.app Pensi.app Es una aplicación Que te permite Crear tu tienda Online Actualmente Tenemos más De 20.000 Tiendas En el momento En el que nosotros Deployamos Lo que hacemos Es Hacemos un request A la base de datos Y de las 20.000 Tiendas Nos traemos solamente Las que son comerciales O sea Las que pagan un plan En ese caso Son más o menos Unas 500 tiendas Entonces solamente Generamos de manera Estática Las 500 tiendas En build time Y el resto De las tiendas Se generan En runtime Entonces vos Podés ir decidiendo Cómo querés hacer Esa regeneración Obviamente Si vos tenés Un millón de posts No vas a generar Para un blog El millón de páginas Estáticas Sino que Lo vas a hacer Capaz para los más leídos O si tenés Algún flag En la base de datos ¿Cuál stream Estabas viendo? El de Cassidy Cassidy Williams Creo que es Cassidy Una genia ¿Cuál es tu editor De código favorito? Visual Studio Code Pueden escribir Signo de migración En soft Y les tira Más o menos Las cosas que usa Iba a preguntar Por lo de Por lo de Que lo de Copilot Te he visto En el chat De Cassidy Sí Esto me pasó Siempre La verdad Lo pasó muy bien Y es más Yo estaba En la espera De empezar el stream Y estaba Todavía en el stream De Cassidy ¿Se vendrá ¿Se vendrá algo De React Native En algún momento? No soy muy O sea No uso mucho React Native Como para poder Darles Mucha información Al respecto Usé Sí Obviamente Un par de veces Hice un par de aplicaciones Y todo Pero No tan genio ¿Con si hacer Una batalla naval Con JS Es un proyecto Que se considera complejo Y me frustré Mucho Con eso Sí Es complejo Vi el challenge De la empresa Que lo pide Y me parece Muy complejo Para mí Más allá O sea No solamente Por el hecho De tener que Codearlo Sino por el hecho De todos los cálculos Y cosas Que tenés que tomar En cuenta Para hacerlo ¿Crees que es el autopilot De GitHub Le quite el trabajo A los juniors? No No creo Porque Si bien puede Ayudarnos A generar código rápido Y código complicado No hay nadie Que valide Que eso O sea La máquina No se puede Autovalidar Que el código Está bien O que hace Lo que el producto Quiere Y para que Una máquina Pueda generar Código perfecto Vos necesitas Personas que Perfectamente Definan un aspect De lo que tiene que hacer Y nosotros También fallamos En eso Así que Nada Se va a seguir Necesitando De la misma manera Así que No me acuerdo Cual es la empresa Que pide el challenge Pero Lo vi varias veces Bueno Vamos a mostrar Pantalla un poco Y les voy a mostrar Algo que Arme Si Hice esta aplicación La Gada Si Esperen que Saco esto Que Para quienes estuvieron En el stream del martes Hablamos con la Datina Datina Hace skin care También es programadora Y todo Y lo que tienen Son rutinas De skin care Que generalmente Se basan en Hacer algo al inicio Del día Y algo al final del día Si son diferentes Productos Que te pones Para Skin care Y me decía Estaría buenísimo Tener una aplicación Que te agregue En el google calendar Las cosas Que vos tenés que hacer ¿No? O sea Que Y en que momento Te tenés que poner Entonces Se me ocurrió Esta aplicación Que Es básicamente Una tabla Con los diferentes Días de la semana Y Los dos Momentos En los que vos Te tendrías que poner cosas Entonces En la descripción Lo que vas a poner Es Que te tenés que poner Después En el horario En el que lo tenés que hacer Y creas la rutina Entonces En ese momento Cuando me puse A tirar un poco de código Me di cuenta De que había momentos Diferentes O alternativas Diferentes A lo que era la UI Y cómo podían Reaccionar O cómo podían llegar A aportarse Los usuarios Frente a eso El primer caso O por lo que empecé Fue Hacer una tabla Que tenía Todos los días De la semana Y el inicio Y final del día ¿Sí? Entonces eso Terminaba con un montón De formularios Y un botón Solo crear rutina Y lo primero Que me di cuenta Fue Los usuarios No tienen que cargar Todo eso Muchos de esos campos Son opcionales Pero van a querer O van a pensar Que tienen que cargar Todo para crear la rutina Y eso no es verdad Entonces dije Bueno Vamos a pasar A este segundo modelo Donde tenemos Crear rutina A nivel de día ¿Sí? Y también O sea Vos podés tener Una rutina Que solamente tenga Algo en un momento Del día Y no necesariamente Tenés inicio del día Y final del día Pero van a tener Van a pensar Que lo tenés que hacer igual Entonces termines Yendo por esta Esta otra Opción Que tenés Un botón De crear rutina En cada momento Y cada etapa Del día ¿Sí? No solamente por O sea Una gran parte Fue por el tema De los usuarios Y otra gran parte Fue por Por mí ¿Por qué por mí? Porque la API De Google Calendar Vos lo que haces Es decirle Ok Esta es la información De mi evento Créame Un evento recurrente Un evento recurrente Es vos le decís Que se crea un evento Para el martes Créamelo recurrente Semanal Y ya Google Calendar Se encarga De crear El evento recurrente Para todos los martes ¿Sí? Entonces eso te ahorra Un montón de tiempo Porque no tenés que crear 300.000 eventos ¿Sí? Pero Si nosotros pensamos A nivel día Y vamos con esta opción Y decimos Ok Cuando me cargan Estos dos formularios Yo creo la rutina Y primero me tengo que fijar Si tengo Inicio del día Y final del día Si tengo los dos Tengo que hacer dos requests Asegurarme que los dos Hayan funcionado Si no funcionó uno Tengo que hacer un request Para revertir el otro Las cosas empiezan A complejizar un poco Y si vamos al caso este Donde tenemos Diferente momento del día Y siete días a la semana Tenemos que hacer eso Con catorce requests Y obviamente Todo se complejiza Muchísimo más Entonces Esto es algo Que podemos hacer En el stream Que va a estar copado Y que nos va a solucionar Un par de cosas Importantes ¿Sí? Entonces vamos a ir Con algo parecido a esto ¿Sí? También vamos a usar El componente script Nuevo que salió En la versión 11 De NXJS Que nos permite Usar scripts Que no estén En NPM Por ejemplo De scripts Como suele pasar Con Google Maps Google Calendar O en este caso Google API ¿Sí? Así que vamos a hacer eso Voy a leer un poquito El chat Vamos a poner un counter Y nos vamos a poner A laburar A ver qué dice Yo creo que nos va a hacer A todos más productivos Yo creo que Va a haber Un Como una Una curva Donde al principio La gente lo va a usar Muy mal Después va a caer De muchísimo Va a caer muchísimo Y después vamos a empezar A como Encontrarle El beneficio Y usarlo Para nuestro favor Si alguien tiene El challenge Que lo mande Eso está bueno Es como un creador De recetas De rutinas O sea Imagínate que yo Me tengo que poner Cosas en la cara Así A la mañana Y a la tarde Entonces yo Creo las rutinas Y eso me crea Eventos Para todos los días En esa hora Con lo que yo le digo Que lo hago Pensé que se llamaría Dadancy No sería un mal nombre Pero como La idea es que Dadatina después lo use No sé si da A meterle LNSI Como todo Hace unos años Traté de aprender A programar Y la verdad Que me frustré Un toque Si es que cualquiera Puede programar O que se falta Mucho amor Por la programación No creo que cualquier Persona lo pueda hacer Pero cualquier persona Que lo quiera hacer Le va a tener que dedicar Mucho tiempo Perdón si es cualquiera Pero nada Está perfecto Gente capaz Ni le interesa Mi opinión Pero cualquiera Con ganas de aprender Puede programar Si está perfecto Y está perfecto Que en su opinión Sería como integración Con Google Calendar Claro Vamos a usar La API de Google Calendar En esta aplicación Para crear los eventos Si es más Yo ya tengo Una versión Que empecé A hacer hoy Ah nada No se las muestro Porque es lo mismo Que vamos a hacer Cualquiera puede aprender Si bla bla ¿Sabes por qué Next.js No me deja poner Una imagen de fondo De un div con CSS En.js La imagen en Next Me causa mucho estrés Generalmente Cuando vos quieras Usar esas imágenes No vas a usar El componente De image de Next Sino que vas a usar Un componente común Y en caso Que estés usando Una imagen común No tiene nada Que ver con Next Así que capaz Lo que tenés que fijarte Es de que estás Pudiendo acceder A la imagen Correctamente O que la imagen Está donde querés Entonces ¿Cómo haces Para abstraerte tanto? Cuando me toca Hacer algo más complejo No sé Ni por dónde empezar Yo todo Lo digo siempre Todo lo que hacemos En los streams Lo veo previamente Tipo Intento de bajar Esas ideas Y de simplificar Un poco el código Para cuando lo hacemos En el stream No sea tan complejo Pero yo también Me cuesta un montón Hacer esas cosas O aplicar Cosas complicadas ¿Tú y lo de React Está en Discord? No Está solo en Twitter Bueno Si les parece Vamos a poner un timer De unos 15 minutitos Para ponernos a laburar Y vamos a hacer Algunas cositas A ver si aparece Vía Vamos a ir a la pantalla Y lo primero Que vamos a hacer Es Voy a abrir Un Visual Studio Code ¿Sí? Acá tengo lo que Lo que había hecho Me lo voy a mandar A otra pantalla Para que No les quede Y vamos a abrir Una nueva Ventana Acá Y vamos a abrir Una terminal ¿Sí? Voy a agrandar un poquito Así de mejor Me voy a ir a la carpeta De proyectos Y voy a crear Un proyecto nuevo De Next.js Para eso Hacemos NPX Create Next App Y el nombre De la aplicación Que yo quiero crear Esta se va a llamar La La app ¿Sí? Esto Nada Me va a instalar Todas las dependencias Necesarias Para un proyecto De Next.js Y una vez que termine Vamos a abrir esto En nuestro editor de texto Projects La de Adapt Muy bien Agrandamos esto un poco Para que ustedes lo vean mejor Y nos fijamos Y esto ya terminó Genial Vamos a hacer un CD De Adapt Y voy a instalar Mi configuración de Slint ¿Sí? Con sí Dos puntos react Solamente Slint Y la configuración de Next Sí Quiero Sobre escribir La configuración actual De Slint Bien Voy a ahorrar El Yard Lock Porque estoy usando Actualmente NPM Nos fijamos Si esto sale Todo bien Y Vamos a usar También TypeScript Para usar TypeScript En Next.js Lo único que tenemos que hacer Es crear Un archivo Y es config .json Vacío Vamos a ir a La terminal Y vamos a hacer Una NPM Install De TypeScript Y de Types React Como DevDependency Una vez que hacemos eso Nos vamos a ir a la carpeta Pages En este caso API no vamos a usar Vamos a ir al index.ts Lo vamos a renombrar Por tsx Y A guión bajo app Lo vamos a renombrar Por tsx Una vez que hacemos eso Nosotros estamos acá En el txconfig.json Y convenir acá Y correr El comando NPM Que es el que corre Nuestro servidor local Vamos a ver que Nuestro tsconfig.json Se popula totalmente Y dice Detectamos TypeScript En tu proyecto Así que Creamos el archivo Tsconfig File Creo que si no Creas el archivo Y tenés TypeScript instalado Y los archivos Tcx Te lo crea automáticamente Pero bueno Capaz me quedo a mí De una versión anterior Venimos a guión bajo app Y veamos A ver si esto Funciona bien Con Nestlint Vamos a hacer Un Reload Windows Porque a veces Cuando instalas Slint Como que se trula Un poco Y necesita Que lo recargas Bien Si Acá ya me marca Que está todo mal Y como yo tengo En vscode Setting.json El code actions On save Para que me arregle Todos los errores De Slint Si vengo acá Y guardo Ya se Acomoda todo Por ahora Vamos a venir acá Y vamos a renombrar Esto app Y como estamos usando TypeScript Voy a borrar este archivo Y voy a borrar esto Porque vamos a usar chakra Y esto lo voy a tipar Con app props App props Que no viene de esta ruta horrible Viene de acá Lo que se va a encargar Es de definirle Los tipos A este componente App Que es específico Entonces con esto Tenemos nuestro app De cx Venimos acá Guardamos Borramos esto Sacamos todos los Class name Que haya Porque no vamos a usar Uy Rompí todo Pick Styles Ahí Si Bien Y Con esto estaríamos Vamos a Poner esto así Y así Toca los ojos 3000 Y vamos a verlo un poquito Bien Está horrible Como espero que esté ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora Es vamos a instalar chakra Para que esto No quede tan horrible Como está Vamos a ir a la página De chakra UI Y en el get started Tenemos Este comando lindo Que nos instala Todas las cosas Que necesitamos Simplemente lo corremos Y lo Lo que tenemos que hacer Es rapear O sea Envolver Toda nuestra aplicación Con lo que sería El chakra provider Chakra provider Se encarga de hacer Unos resets En nuestros estilos Para que no sean tan feos Y además Hace un montón De cosas internas De chakra Como montar Donde va a ir el toast Y otras cosas ¿Sí? Así que Lo que vamos a hacer Es vamos a venir A nuestro guión bajo app En nuestro guión bajo app Cada vez que nosotros Tengamos una página Este component Va a ser el componente De la página Así que todo lo que nosotros Pongamos por afuera De ahí Se va a aplicar En todas las rutas Y páginas Que nosotros tengamos Vamos a usar El chakra No El chakra provider A ver si es tan rápido Como para detectar Vos podés Y ahí voy a meter Mi componente Entonces ya cuando Venimos acá Refrescamos Esto ya no es tan feo Como era ¿Sí? Vamos a venir acá Y vamos a sacar Algunas cosas Vamos a dejar el head Y adentro del main Vamos a poner Un O list Tile out Div head main Comí Esto Casi Bien Y ahora ya Más o menos estamos Vamos a sacar esto acá Y Déjenme ver A ver si ustedes Están hablando Diciéndome algo Como Che capo No se está viendo La pantalla Arranca con cosas Chicas En ex Tampoco hace falta Importar react No A partir de la De la versión Dieciséis y pico La hicieron Retroactiva Y no es necesario Importar react A menos que Estés usando Métodos de react O sea No necesitas importar Jacex solamente No necesitas importar react Solamente para usar Jacex Así que No No es necesario Bueno Entonces Vamos a empezar Con lo que es la UI De lo que sería La aplicación Y después Nos vamos a encargar De hacer la integración Con google calendar Que es la parte más Baja De todo Vamos a poner acá Que esta es la Datap Y vamos a hacer Algo Parecido A esta Interfaz Que habíamos visto Que tenía Un Cosit No me acuerdo Cómo era esto Deporte Mirá Soy un genio De Vamos a hacer Una tabla Que Muestre Los elementos Necesarios Para eso Vamos a irnos A la documentación De chakra Vamos a buscar La tabla Acá Y nos vamos a copiar Básicamente esto Así Entero Y lo vamos a pegar acá Ok Vamos a importar Todas las dependencias Que necesitamos Eh V Y va Ok Y vamos a ver Cómo se ve Bueno Tenemos una tabla Básica Si No vamos a tener Table Caption No vamos a tener T-Foot Y Lo que vamos a tener Va a ser Una Serie de Columnitas Si Que es la que va a decir El día en el que estamos El Cuál es el Momento del día Y ahí adentro Vamos a tener Los diferentes formularios Eh Déjenme ver La referencia Que tiene acá Ok Se llamaba Día de la semana Acá Que esto nos va a decir Tipo Si es lunes O lo que sea Día De la semana Acá va a decir Inicio del día Vamos a tener El formulario Para el inicio Este No va a ser numérico Y este va a decir Fin Del Día ¿Sí? Y ahora lo que vamos a tener Que hacer acá Es tener Un formulario Por cada día De la semana Entonces ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a empezar A escribir Algunos tipos De TypeScript Hay uno de los tipos De TypeScript Que se llama Enum Que lo que tiene De particular Es que nosotros Podemos usar Ese enum Para nuestro código Hascript ¿Sí? Vamos a crear Un enum Que se llama Weekday Que va a tener Los diferentes días De la semana ¿Sí? Y va a tener Como key El label Que nosotros queremos darle Y le vamos a dar El número de día De la semana Que es Como valor Entonces vamos a tener Lo que sería Lunes Siendo Lunes siendo cero Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domino ¿Sí? Lunes Martes Miércoles Hasta con acento Miércoles Dos Jueves Viernes Sábado Sábado Me estoy acostumbrando Todavía al teclado Domingo Seis ¿Sí? Es el número De día De la semana De lo que devolvería Un objeto De date De javascript Para el getday ¿No? Entonces ahora Tenemos weekday Entonces en vez De tener todos Estos tr Acá Lo que vamos a hacer Vamos a decirle Ok Agarra Los valores ¿Sí? Los valores Que nosotros Tenemos en weekday Los valores Serían tipo El cero El uno Y todo eso Y vamos a Generar una Una fila Por cada uno De esos Vamos a hacer Un object Punto entries ¿Sí? De weekday Y esto nos va a devolver Un array Que tiene Un elemento Siendo el número Cero El key ¿Sí? Que nosotros Lo vamos a llamar Day ¿Sí? O label Y el otro Se va a llamar Day ¿Sí? Que es el El número De día Que nosotros Necesitamos ¿Sí? Y para eso Vamos a tener El tr Que tenemos acá El primer elemento Es el El día O sea lo que Yo necesito O sea el Lo que yo llamo El label ¿Sí? Y después Lo que vamos a tener Que hacer Es crear Dos Te de Uno para lo que sería El La parte de la mañana Y otro para lo que es La parte de la tarde ¿Sí? Así que Vamos a empezar Haciéndolo de la manera Más fácil Vamos a Duplicar un poco De código ¿Sí? Para esto Vamos a hacer Uno para lo que es el día Y otro para lo que es La tarde Para eso Vamos a usar Un formulario Si vamos a obtener Un formulario Recuerden Adentro de cada Cuadradito Adentro de cada Columna y row Vamos a tener un formulario Que por ahora No lo vamos a hacer El submit Ni nada por el estilo Y lo que vamos a tener Va a ser Un stack Si ya empezamos Con los stack Recuerden Me gustan muchísimo Los stack Y vamos a poner Un textarea Era textarea Con minuscule ¿No? Así Textarea ¿Sí? Que va a Tener un Name De description ¿Sí? Y es requerido Como campo ¿Sí? Bien A esto vamos a ponerle Un key Siento el day Porque si no Me va a putear Y voy a importar El stack Y el textarea ¿Bien? Y además del textarea Vamos a tener Un Un campo De De label ¿Sí? Perdón No un campo De label Un campo Para el Para el horario ¿Sí? Y para eso Vamos a tener Otro stack Pero este va a ser Con direction row O sea Un elemento De lo del otro Y vamos a tener Un input Para la hora ¿Sí? Vamos a decirle Name Hour ¿Sí? Después vamos a tener Otro input Para los minutos ¿Sí? Ahora vamos a ver Por qué Y un span Que tenga Un dos puntos En el medio Como para que Nos quede Eso Y acá vamos a ponerle Horas Ahora vamos a ver Cómo queda Bien Input Genial Y ahí ya empieza A quedar un poquito Vamos a agrandar Un poco esto Para que lo vean Vamos a decirle Que estos van a tener Un Un width De 16 Ponele para que No sean tan grandes Y el de las horas ¿Sí? Va a tener Un Un max De 24 Perdón No Un max De 23 Sí Porque no podés Escribir las 24 Y un min De 0 Y este va a tener Un max De 59 Y un min De 0 Y también Este y este Los dos Son Requeridos ¿Sí? Para el formulario Entonces ahí ya Más o menos tenemos Esto nos quedó horrible Además de Direction row Tiene que tener una line Items En center Bien Y además de esto Vamos a crear Un botón ¿Sí? De De Coso de De submit De crear Al final de todo esto Entonces Vamos a tener Este Este Y donde lo metemos Lo metemos Acá Esto vamos a crear Un stack más Stack Stack Y acá Un botón Que sea Crear rutina Importamos Button ¿Sí? Este stack Va a tener Un direction De row Direction De row Bien Y va a tener Un Align items No Este no Este Align items De Flex Para que me lo mande Al final Ok Y un Justify content Uy Me asusté Space between Siempre me pasa lo mismo Y eso que le bajé El volumen Ahora que Venimos acá Venimos a Talk Bueno Pero callate Bueno Vamos a hablar Cinco minutos Y después Vamos a A seguir Pero ya avanzamos Una buena parte De lo que es la UI Empezamos solamente Con la del inicio del día Y ahora vamos a hacerla Del final del día Ahora que voy a poner El counter De cinco minutos Y vamos a ver Que dice la gente Ahora quiero mirar Todo lo de React A Next Está muy bueno Next A mi me gusta Pero no lo vayan a aprender Si no saben bien React Porque si no Lo que después pasa Es que ustedes Se acostumbran A codear en Next Y cuando quieren Salir de Next Y hacer aplicaciones React Lineside No saben Diferenciar Qué pertenece a qué Y O sea Qué pertenece a Next Y qué no Entonces quieren hacer Servicios de rendering En crear React App Y no se puede Entonces está mejor Que ustedes sepan Que vamos a diferenciar Y todas las herramientas De React Y después solamente Pueden usar Los beneficios Que les da Next Primero se aprende React Y después Next Sí ¿Tenés Chakra Pro? No ¿Cómo va? Estoy aprendiendo Next.js Para saber algo de SSR Puede ser que con Redux Es como un bolonki Para implementar el SSR Es mejor context En todo lo que tenga que ver Servicios de rendering Es medio un quilombo Hacer Manejo de estado Cross rutas Porque cada vez Que vos cambias de página La ruta anterior Desaparece Y se vuelve a montar Una ruta nueva Entonces Manejar ese estado No es lo mismo Que en una single page application Que siempre está montado Y las transiciones Son client-side Entonces es Más quilombo Por eso tampoco Sabes hacer rendering Para todos los casos ¿Algún consejo Para empezar Con TypeScript? Sí, empezaba poco Agarré y créate Un proyecto en TypeScript Y empezás A agregarle types De a poco A las cosas O sea Las cosas simples No empiezas a Tipar todo Sino que tipa Por ejemplo Los componentes Las props que reciben Las funciones Que reciben parámetros Como De tipos simples Como un string Un number Un boolean No te mandes a hacer Cosas súper complejas Porque si no es un quilombo Y como dice acá Santi Tobi Aprendete bien Jai Spur Hola Goncito ¿Cómo va? La Meloide7 Busca el curso Fernando Herrera En Udemy Vale la pena Desde vez en cuando Están free No lo conozco Pero todo lo que recomiendan Genial Llega gente Donde Recomiendan aprender HTML y CSS De prácticamente cero Free code Como dice Ptct Mirate los cursos De Dorian Design en YouTube Es un genio Dorian lo quiero Mucho además Suscribe al channel Así que si Vayan a ver sus videos ¿Tenés la Chakra Pro? No No lo tengo Los de Midweb También Midweb También es una persona Que sabe muchísimo ¿Qué lindo Chakra? Sí Amo Chakra ¿Hay alguna API Para compilar Next.js Directamente en el server Sin hacer un push? Creo que entiendo Lo que decís O sea Decís no No hacer un deploy O sea no pushear a git Pero que eso de ploje Tipo Push Podpush O una cosa así No sé No No Conozco Sé que con la Revalidation La programmatic Revalidation API Vas a poder hacer cosas así Como decir Ok tengo una lambda Que cuando yo le pego Me revalida el contenido Pero todavía no salió ¿Por qué el label De ahí en el map De Object Entries? Pensé que era Para tener los labels Que tenías que hacer Object Keys Object Keys Te devuelve Un array Con los keys Del objeto Object Values Te devuelve Un array Con los values Del objeto Object Entries Te devuelve Un array Con arrays Donde el primer elemento Es el key El segundo es el value ¿Esos estilos Es Chakra? Sí Qué buena barba Gracias Y me afeité El martes Me corté Lo pelo ¿Cuánto tiempo Te llevaría Armar una app De cero? Depende de que tan rápido Que eres Y que tan grande Sea el app Toma agua Gracias Si el drama Siento que rompo El esquema de SSR Usando array Ya que estaría Llamando a las Appis desde funk Como te digo Es medio un quilombo Generalmente Yo recomiendo Usar server side rendering O sea Hacer aplicaciones Complejas desde Next Cuando no tenés Mucho estado Que se comparte Entre página y página A lo sumo Información de usuario Que lo podés sacar De cookies O todo eso Pero compartir Estado Entre diferentes páginas Es un bajón Un consejo Si sus apps Tienen alguna librería Que solo funcione En el cliente No mudan a Next Es un lío Sí Puede pasar Entonces vos decís Que por página Sirve mejor Traer nuevamente Los datos Sí Y asegúrate De tener O APIs O métodos Que te permiten Traer solamente La información Que vos necesitas Porque si no Vas a traer Un montón de información Y usar siempre Incremental Static Regeneration Cuando puedas ¿Conocés la página Frontendmento Para practicar Copiando páginas? Sí La usé La recomiendo Y está muy guapita ¿Cuándo usar Next O C.R.A.? Es una Voy a sacar el countdown Antes de asustarme Es un dilema Bastante grande Y yo creo que Siempre está bueno Usar Next Cuando puedas usar Cuando puedas Obtener los beneficios O darle uso A los beneficios Que te da Con C.R.C.R. Render Como generar Los metatags De Open Graph Para SEO Puedes hacer uso De Incremental Static Regeneration Cuando tenés Sentidas Que se repiten Mucho Si son aplicaciones Sencillas O no vas a usar Las funcionalidades O necesitas Hacer una SPA Que tenga Muchos Muchos Estados compartidos Entre rutas Del cliente No vayas Por Next ¿Tiene sentido Aprender Redux Fuera del entorno Laboral? Entiendo que es Para aplicaciones Con un nivel De complejidad Grande Y no sé Si usarlo En una personal Tiene sentido Para aprender Si es para aprender Usalo Si no Generalmente No vale la pena Hola Lager ¿Cómo le va? Vale la pena Hacer cursos Metodologías Ágiles Tipo Scrum Veo que hay muchos Que lo ponen LinkedIn Yo nunca lo hice ¿Cuándo recomendarías Cambiar de lugar De trabajo? Cuando no estés cómodo Obyectos Sí, viste La puta madre Siempre me pasa Excelente Muchas gracias Next.js Y GraphQL Sería una buena Opción Entonces O sea GraphQL No te va a cambiar Mucho En aplicaciones Next.js Porque generalmente No vas a Obtener O sea Reformulo Con GraphQL O con REST De las dos maneras Vas a obtener Datos Desde un servidor O una app ¿Sí? En el caso De Next.js Generalmente Lo vas a usar En GetCerrciprops GetCaticprops O todo eso Y está buenísimo Más Si solamente Te traes los datos Que vas a usar ¿Sí? A lo que voy Es que Capaz No tiene Tantas ventajas Como usarlo Client-side Yo estoy asumiendo Por ejemplo Que vas a usar GraphQL Con Apolo No tiene tanto beneficio Como en una aplicación Client-side Donde navegas De rutas Todo el tiempo Y podés darle Más uso Al caché Y a todo eso ¿Sí? O sea Genial Si lo usas Pero vas a tener Más beneficio En aplicaciones Client-side Estoy haciendo E-commerce E-commerce Es un muy buen Caso Para usar Next.js Acá recién Terminé de presentar Una app Mobile que estuve desarrollando Con un equipo De la Uni Bien ahí Donde está el maquillaje Hoy Falló ¿Cómo trabajas CSS en Next? De la misma manera Que lo haces En aplicaciones Sin Next CSS en JS SAS CSS común Jack Crow Lo que tengas ¿Qué práctica De seguridad Recomendás aplicar A proyectos en React En cuanto a código? No tengo ni la más Más mínima idea Bueno Vamos a Codiar Un toque Vamos a poner Un counter De 15 minutos Y vamos a hacer La otra parte ¿Dónde estaba? Acá Ah, para que te voy a poner La pantalla Porque si no Me pasa lo mismo Viste Me arreta Escribe Espera Está Sí Bien Bueno Ahora nosotros Tenemos esto Solamente aplicado Sí Al TD Del Start Pero nosotros Necesitamos Tipo 2 Necesitamos Start Y necesitamos Send Como para hacerlo Eso para Tendríamos que agarrar Copiar y pegar esto Y después Replicar Toda la lógica Que tenemos El uno y el otro Vamos a hacerlo De una manera Un poco más bonita ¿Ok? Vamos a crear Una interfaz Que se llame Steps ¿Sí? Ese Steps Va a tener Vamos a decir así Interface Steps Y Steps Va a tener Un Start Que va a ser una rutina Esta rutina Que tiene La descripción El horario y todo Y End Que va a ser otra rutina ¿Sí? Y también vamos a crear La interfaz de la rutina ¿Sí? ¿Qué es una rutina? Primero tengo que aprender A escribir ¿No? La rutina Es un objeto Que va a tener Una description Description ¿Sí? Description Siendo una string Y un time Siendo una string ¿Sí? Bien Bueno Entonces ahora sí Vamos a volver acá Y en vez de agarrar Y duplicar el código Que tenemos para cada uno De estos elementos Vamos a agarrar esto Lo vamos a cortar Y vamos a decirle Vamos a agarrar un objeto Que tenga Start y End Y vamos a mapearlo ¿Sí? Y esto nos va a devolver Un time Que es de tipo Key of Steps Esto significa Que las propiedades Pueden ser O Start O End Que son Las propiedades Que tenemos en Steps ¿Sí? Y esto Lo que nos va a devolver Es Un TD Vamos a darle un key ¿Sí? Y esto va a ser De tipo Por ejemplo Time Y esto va a ser No saben Start No es solamente Time No necesitamos hacer cosas raras ¿Sí? Entonces ahora tenemos Dos formularios ¿Sí? Uno para Start Y otro para End ¿Sí? Todo muy bonito Entonces Ahora que tenemos esto Lo que tenemos que hacer Es Encargarnos de Que cuando nosotros Tocamos el botón De crear rutina Nos mande los campos Que el usuario tiene A la API De Google Calendar O lo que sea Así que obviamente Todavía no está implementada Pero vamos a tener una función Vamos a ir haciendo una función Que se encargue de Procesar Un poquito esos datos ¿Sí? Entonces Nuestro form Lo que va a tener Es un OnSubmit Que va a llamar Una función HandleSubmit Que debería Transformar un poquito Los datos Para que Todo funcione ¿Sí? Entonces nosotros Acá ya tenemos El description Tenemos el horario Tenemos todo ese tipo De cosas Pero Nos falta Decirle a nuestro formulario En qué día estamos Entonces vamos a usar La vieja y confiable De un input De type Hidden Hidden Que le vamos a decir Que va a tener Un nombre De day Y le vamos a dar Un value De en qué Day Nosotros estamos Entonces cuando nosotros Hagamos el submit De este formulario Va a estar Incluido El El día en el que estamos Nuestro button Va a tener Un Un type De submit Para que haga El submit Del formulario Cuando lo cliquemos Y vamos a crear Nuestra querida Pansion Pansion HandleSubmit Entonces ahí Por lo menos Ya no nos va a explotar Todo por los aires Como nos estaba Pasando recién ¿Sí? HandleSubmit Va a recibir un evento Sí, el evento de submit Que es de tipo React.formEvent ¿Sí? Y le vamos a decir Que es El El elemento De formulario Que va a trigger A este evento Va a ser un RoutineEvent RoutineForm ¿Qué es un RoutineForm? Bueno Va a ser Una interfaz Que creamos Que se llama RoutineForm Que va a extender O sea Va a salir De Un elemento HTMLFormElement ¿Sí? Va a extender Un elemento de form Común ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros Le queremos definir Cuáles son los elementos Que tenemos Adentro del formulario ¿Cuáles son esos elementos? Bueno Tenemos day Tenemos hour Tenemos minutes Tenemos description Entonces acá Le vamos a decir Tengo un elemento description Que es un HTML TextDariaElement Tenemos Un hours Un minutes Un day Hours HTML InputElement Hours Minutes Y day También Day Es un HTML InputElement ¿Qué ventaja Nos da esto? Que cuando yo venga A nuestra función Y quiera decir Ok ¿Cuáles son los elementos Que tengo? Puedo decir Event.currentTarget.description Y yo ya sé Que esto Tiene todas las propiedades Que tendría Un elemento TextDaria Por ejemplo Value ¿Sí? Y yo puedo acceder A ese elemento Sin que Describe cada pedo ¿No? Entonces por ahora Lo que vamos a hacer Es vamos a crear Un par de variables Tipo const Description ¿Sí? Tenemos description Hours Minutes Y day Esto es description Hours Minutes Y Day Bien Y vamos a usar Un console.log Description Hours Minutes Y day ¿Sí? Y para evitar Que nuestra página Se recargue Tenemos que hacer un event Punto preventDefault Uy PreventDefault ¿Sí? Y vamos a ver Qué pasa con esto ¿Sí? Si yo vengo acá Hermoso Mi UI Se rompió mi UI ¿Ok? Venimos a la consola Estos errores Son de antes Y le digo esto Esto Y esto Crear rutina Ok Cano array property Value of undefined ¿Qué es El value of undefined? CurrentTarget Description Hours Eh CurrentTarget EventCarrentTarget En el submit ¿A cuál fue el que no le pudo acceder Al valor? Ah Hours EventCarrentTarget Hours Ah Hours Le puse Muy bien Mala mía Crear rutina Bien Description SD Day 0 Hours 11 Minutes 11 Genial Ya puedo acceder A los elementos Que necesito Y obtener los campos De cada uno De los formularios Que estoy mandando ¿Sí? Eh Así que eso sería Un poco Todo lo que necesito ¿Sí? Porque después No me interesa Saber si es el momento Del día O el final del día Porque yo ya tengo Las horas ¿Sí? Eh Entonces una de las pocas cosas Que queda ahora Es hacer la integración Con lo que sería Google Calendar Es una de las cosas Que más me costó Porque no la conocía ¿No? Para eso Vamos a mostrar Pantalla completa Y les voy a mostrar Las cosas que tendrían que hacer Yo me guié Usando este Javascript Quickstart De la página De Developers Google Para Calendar Y lo que te dice es Necesitas crear Un proyecto ¿Sí? Y habilitar la API Eso significa Que vas a tener que venir A Google Cloud Platform ¿Sí? Que es Console.cloud.gmail.com Vas a crear un proyecto O sea Yendo a proyecto nuevo Y una vez que estás ahí Vas a tener Estos credenciales vacíos ¿Sí? Vas a ir a bibliotecas O acá al costado A Eh Apis y servicios biblioteca Y vas a buscar Calendar ¿Sí? Vas a venir acá Y acá te va a decir Habilitar En vez de administrar Una vez que la habilitaste Vas a venir acá Apis y servicios credenciales Y vas a tener que crear Dos cosas Una de esas cosas Es una clave de API Que vas a tocar acá Credenciales Clave de API Y listo Y un cliente de OAuth Que vas a crear credenciales Y de cliente de OAuth Y listo Te va a dar dos cosas Una es la clave de API Y la otra es el ID de cliente Esas dos cosas Son las únicas dos cosas Que necesitas Para hacer la aplicación Si volvés a Javascript Quickstart Tenés todo este ejemplo Que tenemos acá Que hace Tipo Una parte de la aplicación Es conectarte Con Con Google Calendar Autorizarte para poder usar Los calendarios Y todo eso Así que Para poder hacer eso Lo primero que necesitamos Es importar La librería De Google Apis ¿Sí? Para esto Previamente Next.js Era un bajón Hacerlo Realmente Y ahora Con el nuevo componente De script La verdad Que está bastante Más fácil ¿Sí? Así que Lo que vamos a hacer Es nos vamos a copiar La URL Esta Y nos vamos a venir A nuestro app ¿Sí? A nuestro guión bajo app Tx Y además Del chakra Providery Component Vamos a agregar Script ¿Sí? Vamos a importar esto Desde Uff Bueno Desde Import Script From Next Script ¿Sí? Y esto recibe Una src Que es esta Y Le podemos pasar Lo que se llama Una strategy Una strategy Es en qué momento Se va a cargar Esta librería ¿Sí? Ya por los tablitas TypeScript Podemos ver Cuáles son las tres opciones Nosotros vamos a usar After interactive Que significa Cargarme la librería Una vez que La aplicación Sea interactiva Y otro Método Que es el onload Que se va a ejecutar Cuando la librería Se termine de cargar Así que vamos a ponerle Handle Gapi Loader ¿Sí? Vamos a crear Ese método Function Handle Gapi Loader ¿Sí? Entonces Lo que vamos a hacer Como lo vamos a manejar Directamente acá En guión bajo app Tx Vamos a manejar acá Mientras la aplicación Mientras la librería No esté cargada Nosotros no vamos a ver La UI Entonces Lo que tiene de bueno Eso es que nosotros Nos podemos asegurar De que Cada pantalla Cada página Que nosotros veamos Va a tener disponible Todos los métodos Del usuario Vamos a poder acceder A la información Y todo ese tipo de cosas Vamos a hacer Dos cosas ¿Sí? Una Vamos a crear un estado Que se va a llamar Status Y setStatus Que va a inicializarse Siendo init Que init Significa Ok Yo entro a mi aplicación Y todavía No sé si Ya tengo una sesión iniciada Si no tengo una sesión iniciada Si la estoy hidratando O sea La estoy levantando De De las sesiones Que ya tenía O sea No sé En qué estado estoy Entonces Estoy en un estado inicial ¿Sí? Vamos a importar react Acá ¿Sí? Y esto Puede ser De tipo Init Que es este estado inicial Que les digo Resolve Que es Que salió todo bien Ya tengo la sesión Rejected Intenté de hidratar una sesión O sea De levantar una sesión Y no encontré ninguna ¿Sí? Entonces nosotros Basado en ese estado Vamos a mostrar una pantalla Loading Lo que sea ¿Sí? Cuando esto cargue Vamos a hacer un Loaded Por ahora ¿Sí? Y vamos a venir acá Y le vamos a decir Ok El componente Solamente Se va a mostrar Si el status Es resolve ¿Sí? Si el status Es init Vamos a mostrar Un span No Eso no Un span Que diga Loading ¿Sí? Y si el status Es rejected Vamos a mostrar Un fragment Que va a decir Button Y voy a tener Un botón De sign in O Iniciar Sesión ¿Sí? Que cuando lo clique Va a ser un Cancel sign in Que todavía no lo tenemos Sign in Solo Sign in Y si Reyecto Significa que hay un error Por ende Vamos a decirle Ok Si hay un error Mostra Ay como la tenés Con el stop animation Span Json Punto Stringify Del error ¿Sí? Eh Que Todavía no lo levantamos Por eso es imposible Error Set error ¿Sí? Esto va a ser null Y esto va a ser Tipo Error ¿Sí? Bien Entonces Ahora Una vez que mi aplicación Cargue Lo que voy a tener que hacer Es inicializarla ¿Sí? Para eso Primero voy a mostrar Pantalla Voy a mostrar mi cara Mientras cargo Las credenciales acá Para que ustedes No me las roben Eh Talk Eh En punto local Copy Face Ok Con esto está Bien Y ahora vamos a volver A Acá Screen Bien ¿Sí? Me cree Dos Eh Dos cosas ¿Sí? Lo que es Una piqui Una piqui Y un client id Que son estos dos mismos Que dijimos Que sacábamos De Google Cloud Console ¿Sí? Entonces Una vez que nosotros Tenemos la aplicación Eh La librería calgada Calgada Vamos a codear Problema Browns y el futuro Vamos a venir a talk Vamos a sacar esto Vamos a poner Cinco minutos Y vamos a ver Qué dice la people Con todo esto Acordate De desactivar Twinsy Cuando te pongas A codear Eh Lo estoy Ah Qué pelotudo Me quedó eso ahí Muy bien Ahí entiendo Lo que decías Mala mía Eh Color Fafafan No lo tengo Habilitado No habría forma Eh No sabría formar bien La pregunta Pero ¿Qué consejos Cosas Que deberías saber Si o si Para comenzar a buscar Trabajo de junior Con react JavaScript Bien Flex O grid Con chakra Eh No son No son excluyentes Puedes usar flex Eh Adentro grid O grid Cuando estás adentro De flex Eh Y los dos Se llevan muy bien Uno con el otro Vi que estás en tregen Muchas veces Intentaron reclutarme Para ahí Para AM ¿Estás en algún Proyecto de esos? No Estoy en climate Pero Spoiler Eh Me Me voy De tregen Y Podría Darles El El chivo ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a Hacer un poll ¿Sale chivo? ¿Sale chivo? ¿O Les doy el chivo Cuando Tengo Algo Especial Para mostrarle El chivo? Eh Tengo poco trabajando ¿Qué opinas De que En el trabajo No me han dado Fidu O retroalimentación Para mejorar Mi código Mejores Prácticas Sería buenísimo Que te lo den Yendo a la realidad No siempre pasa Eh ¿Hay algún discord Del chat En que se habla De programaciones? Eso sí Hay el que te pasó Lager Hola Llego un poco tarde ¿Cómo andás? Verás Cais Cuando Gonzi Programa El chat Se calla Bueno Menos mal Porque si no Después vengo Y hay 8 millones De cosas Y no sé Con qué Ahí saben que No habilité El 5 minutos Countdown Soy un boludo Si está dentro De una etiqueta Cualquier botón Por defecto Se submits En necesidad De type submit ¿Sí? ¿Sabes qué? Sí Pero los botones De chakra Tienen deshabilitado El type submit Por defecto Y se ponen En type button Por eso Si usas Un botón De chakra Tienes que Poner el type submit Sí o sí ¿Por qué El cliente De OAuth Para la autenticación? Sí Cuando nosotros Ponemos Iniciar sesión Aparece la ventanita De OAuth Le damos Todas las Verificaciones Y eso ¿Es free? Sí Tienes tiers Obviamente Pero generalmente No te cobra nada Porque no la usas tanto La API sí Pero tiene limitaciones Sí Exactamente ¿Qué lenguaje Está usando? Estoy usando TypeScript Con React Y Next.js Pero el lenguaje Es TypeScript ¿Qué es? ¿Cómo un Javascript? Exactamente igual Que un Javascript Solamente que podemos Definir tipos No le pones a simplificar No porque no es necesario Con el script component De Next.js Porque eso Lo manejas Usando el strategy Es parecido a JS Y compila JS ¿Viste GitHub Copilot? Sí Miedo Lo vi recién En el stream De Cassidy Y hay cosas Muy polémicas ¿Sería como un React Lazy? No Es Imagino que lo que debe hacer Es simplemente Crear un tag de script Montarlo Desmontarlo Y ese tipo de cosas Perdón Pero soy nuevo ¿Tagscript es como Python Que no necesita Punto y coma? No, sí Es exactamente igual De Javascript La única diferencia Es que vos le podés Definir tipos a las cosas Acordate Que es activar Sí Que boludo Que estudiaste en la uni Si es que estudiaste en la uni Estudié diseño multimedial En DaVinci Si me perdí mi stream Pero porque me quedé Sin batería en el celu ¿Qué ha guardado? Sí Como siempre Después lo subo a YouTube Pueden ir a seguirme a YouTube Poniéndose en la miración YouTube Que lo único que tiene Son los videos de los streams Para aprender React.js Tenés que saber bastante Javascript puro Mientras más sepas Mejor Ya sabés la respuesta ¿Te vas a cursir? No me voy a cursir Otra consulta ¿Alguna herramienta Para transformar minutos En horas, minutos y segundos? Date FNS Que la vamos a usar Hoy Y la vamos a usar Solamente porque me da paja Hacer algunas cosas No salió la etiqueta En el mensaje Ah, etiqueta form No entendí Pero no importa Con el tier de Gauss Que te devuelve el registro ese Ya no manejás Vos los users No tengo ni idea Consiguió recién Ya arrancaste con la web Y arrancamos hace un ratito ya Esa Yo estoy en la carrera De desarrollo web De DaVinci Tengo entendido Que cambió muchísimo Desde que yo estuve ahí Pero bueno Genial Cambió para bien Por lo que tengo entendido Bueno Salió Que sale el chivo Bueno Me voy A ir Atentos Porque esto es Un notición Todavía tengo miedo Igual Me voy De Treyhelm Me voy a Climate Y me voy a trabajar A Vercell Como 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 Solutions Architect Se supone que no voy a codear Tanto como Estoy codeando Actualmente Son más trabajos De Audit Y cosas así Pero También me dijeron Que Si Si no me Hallo mucho Con el trabajo Puedo ir Al core De Next.js O cosas así De las que voy a codear Así que Nada Bastante contento Al respecto Empiezo el 2 de agosto Y Bueno Nada Es una empresa En la que En la que hace Bastante tiempo Quiero trabajar Me parece que hace Cosas muy copadas Y que Están bastante A la vanguardia De todo lo que pasa En web Así que Nada Bastante contento Y con bastante miedo Por Por todo Porque Voy a tener muchas Meetings O cosas que no me gustan No voy a codear tanto Eso me asustó un poco Pero Nada Muchas gracias Por todo De lo que me están dando En el chat ¿Cómo fue el proceso Para entrar? Bastante Bastante corto Pero bastante Trabado Porque Empezó el proceso Y después Se trabó Porque Estaban organizando La NextJSConf Y el mismo día Que terminó La NextJSConf Me hablaron Para seguir Con el proceso Y tuve Dos entrevistas Nada más Y en ninguna De las dos entrevistas Tipo Codié Ni nada por el estilo Fueron como Conversaciones así Re amistosas Y eso fue todo Así que Nada Voy a estar En el mismo equipo No en el mismo equipo Sino en La misma empresa La que está Lee Robinson La que está Bell Nada Gente que Admiro muchísimo Así que Va a estar Bueno Si Me gustan Sus políticas Yo vi Un poco Cómo trabajan Y la verdad Que Nada Me parece Que está buenísimo Aquí te estaremos Esperando Cuando tengas Gana Sí Me parece Que todo Lo que no voy A codear Capaz Enversarlo Voy a venir A codear Acá Felicidades ¿Vas a seguir En Twitch? Si No planeo Dejar Absolutamente Nada De lo que estoy Haciendo Por fuera De mi trabajo Por empezar En Bersel Así que Nada Es que Solicione Analytics A tu cuenta De Bersel Bell Curcio Fue con la Primera persona Que hablé Y que me comentó Que estaban Buscando gente Y fue Y fue quien Me hizo La primera Entrevista ¿Quién más Está En Bersel Scaldi Y quién Más Bueno No me conozco Todas las personas Pero por ejemplo En diseño Estable Rabbit En Solutions Architect Estable En GordonXJS Estaley Robinson Esta Team No me acuerdo El apellido Hay una banda Una banda De gente Muy Muy copada Así que nada Bastante Asustado Por Una cuestión ¿Qué le parece? Es que Yo le decía Les tiro el chivo O espero Porque me tienen que mandar La ropa De Bersel Y dije bueno Es el momento específico Para hacer el chivo Cuando me manden las cosas Estaría buenísimo Que me manden la taza Que las amo Pero no sé Si me las van a mandar Así que Veremos Qué onda Bueno Nos ponemos con ya Muchas felicitaciones Poca pala Vamos a poner 15 minutos más Que ya Ya no nos queda mucho 15 minutos Mostramos pantalla Y Espera que me pongo Esto acá Bien Bueno Una vez que nosotros Tenemos esto Habrá que Tengo que reiniciar El server Porque cargué Las variables De ambiente En el archivo .en .local Acá clagué Las variables Estas de la piki Y el client Entonces cuando La aplicación Está cargada Cuando la librería Se carga Lo que vamos a tener Acceso Es a un método Que se llama Que está en Windows Que se llama Gapi Y ahí vamos a tener Que llamar Al método Load Pero ven que Tenemos bastantes Problemas con Con cosas Con Typef Porque no dice Che gap Y no existe En Windows Entonces lo que Podemos hacer Es instalar Unos types Externos Si Le decimos Npm install Types Gapi Auth2 Save Dev Si esto Nos instala Lo que son Las tipos De la librería De Gapi Auth Y también Tenemos La de Client Calendar Si Que es La que necesitamos Para acceder A los elementos De calendar Entonces con esto Ya estamos Un poco más cubiertos Ven que ahora ya Gapi Lo encuentra Pero falta La parte De load Entonces eso Se instala Vamos a Darle un Reload Window A ver Déjame pensar Si me falta Alguno Creo que no Porque Ah no Está bien Me tira error Porque no le estoy Pasando los parámetros Pero ya me Ya me Reconoce Los elementos A ver Para en saque Twins Si la cosa Está acá Si Por la duda Meto y saco Bien Entonces ahora Lo que tengo que hacer Es tengo que pasarle A load El El Coso Perdón No es load Así es load Le tengo que pasar Los parámetros Necesarios El primer parámetro Que esto recibe Es client Auth2 Que es el método Que voy a usar Para Verificar Al usuario Que va a iniciar Y el segundo Es una Una función Que es la que quiero Llamar Para Para inicializar La librería Entonces A esto voy a hacer Otra vez Window Punto Gapi Punto Client Si Y le voy a hacer Un init Y acá le tengo que pasar Una serie de credenciales Una es la ApiKey ApiKey Que la tengo en Process.em Punto Next Public ApiKey El otro es el Client ID Client Client ID Client ID Y los otros son Dos Parámetros Que los saco De acá ¿Sí? Que son este Scopes Y Discovery Docs ¿Sí? Que los tengo copiados Acá ¿Sí? Entonces con eso Ya tengo todo Iniciado ¿Sí? Esto me devuelve Una promesa El El punto Init Así que le vamos a hacer Un punto Den Y una vez que Esto Haya devuelto Vamos a hacer Un Window Punto Gapi Punto Auth Dos Punto Todo Este código Lo saqué Del ejemplo No es que me lo cuerda Ni nada por el estilo Get out Instance Punto IsignedIn Punto Listen Y vamos a llamar Una función HandleoutChange HandleoutChange O sea Que esto lo que va a hacer Es que cada vez Que cambie El La autenticación O sea Cada vez que un usuario Se logue Se deslogue O lo que sea Va a llamar A este método HandleoutChange ¿Sí? Vamos a crearlo Function HandleoutChange ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a recibir Va a recibir Un Is SignedIn Va a ser un booleano ¿Sí? Y va a ser el SetStatus Si el Usuario está Con la sesión iniciada La va a setear en Resolve Y si no La va a setear En Reject ¿Sí? Y esto es un listener Pero en el momento En el que se tenga Una carga en la librería También lo quiero ejecutar Así que vamos a llamar HandleoutChange Y tenemos un método Que se llama Window.gapi.out2.get ¿Cómo estoy? Get out instance Punto Is SignedIn Punto Get Y esto nos devuelve Si el usuario está iniciado O no O sea Con esto metemos el listener Y con esto lo Forzamos a ejecutarse rápido ¿Sí? Y después Llamamos a .catch Por si hubo algún error ¿Sí? Y vamos a agarrar ese error Y vamos a hacer un SetError SetError JSON.stringify Vamos a guardarnos El error común Y vamos a stringificarlo ¿Bien? Entonces cuando se carga La aplicación Nosotros la inicializamos Y esto va a cambiar El estado Que se va a encargar De mostrar O mi aplicación O el loading O el error O lo que sea ¿Bien? Y también tenemos que hacer Que cuando hacemos El coso este Cuando hacemos El El sign in En vez del console.log Haga un window Punto Gapi Punto Auth2 En 300 metros Esa cosa Get out instance Punto Sign in ¿Bien? Entonces Vamos a ver Cómo se muestra esto Recargo acá Y Está bien Esto me Esto está bien O sea Lo que pasó Pero yo no quiero Quiero que ustedes vean Player side data Quiero que vean Cómo es el proceso De autenticación Pero me parece Que no me va a dejar Por coso Porque Ya lo acepté Bueno Vamos a mostrarlo acá Esto queda en un loading A ver ¿Me tiró algún error o algo? No Init loading Esto debería llamar Hangout change Pero por algún motivo No lo estoy llamando Un solo A ver Llamó Como que no está llamando El método Bueno Vamos a sacarle Este Un toque Y vamos a Poner esto Acá Vamos a recargar Ah Que boludo Para Estoy tocando Cualquier cosa Está tocando cualquier cosa Vamos a poner Acá Hangout change Hangout change Vamos a hacer un console.log De Llega Y vamos a ver Si llega o no llega Refresco Esto no llega Así que vamos a venir acá Y vamos a comentar este Y este vamos a ponerlo En inista O sea que se muestra en inista Iniciar sesión Cookies Are not in Ah ok Me falla Porque estoy en incógnito Y en incógnito Aparentemente No tiene cookies Y las necesita Entonces lo que voy a hacer Es Voy a dejar esto Como antes Voy a sacar esto Y vamos a hacer Un 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 React.useffect Y vamos a llamar a este método Pero el signout Para que Así Signout Refrescamos Bien Ahora Oculto esto Recargamos Y ahí me aparece El iniciar sesión Y ahí me aparece Esta ventana Me dice Con quien quiere iniciar La sesión Le doy ok Espera un momento Ahí yo acepto Y recién ahí Llegó a esta pantalla Que es lo que le va a pasar A ustedes Cuando lleguen La primera vez Obviamente Hay cosas Que están mal hechas En esta aplicación Porque La hice hoy En una hora Pero bueno Cosas para solucionar Después Ustedes pueden hacer Pull request Y solucionar Todo lo que Quieren Entonces ahora Que ya estamos acá Y que tenemos Toda la lógica Hecha Y que además Tenemos Acceso a los métodos De Google Calendar Lo que tenemos que hacer Es Hacer que Al hacer Subkit Nos cree Los eventos Del calendario Hay un par de cosas A tener en cuenta Cuando trabajamos Con calendarios Que es Hay zonas horarias No es tan fácil Trabajar con fechas Porque imagínense Que alguien pone Una rutina Para las 11.59 De la noche Y vos Tenés que hacer Que el evento Dure 30 minutos Si el evento Empieza un día Y termina el otro Entonces hay un montón De cálculos Que hay que hacer Que son un bajón Siempre que se trabaja Con fechas Por eso Voy a instalar Una librería Que se llama DateFNS 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 Nos simplifica Mucho El manejo De fechas Y además Nos ayuda Con Algunas cosas Por ejemplo Imagínense que yo quiero Crear una rutina Para el lunes Pero pongo Que la rutina Para el jueves Perdón Hoy jueves Pero la rutina La pongo Para empezar A las 4 de la tarde Yo no quiero Que me cree un evento Para hoy A las 4 de la tarde Y ya pasó Entonces lo que voy a hacer Es voy a chequear Y le voy a decir Che, créame una rutina Para el próximo jueves Y a partir de ese jueves Todos los jueves subsiguientes Y así Entonces con todas esas cosas Nos va a ayudar DateFNS ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a crear Primero Una función Acá en HandleSummit Vamos a decirle Qué es lo que tiene que hacer Le vamos a decir PreventDefault Vamos a mostrar Unloading Mientras esto se Carga Pero no lo vamos a hacer ahora Y vamos a obtener Basado En la fecha Porque recuerden Que cada uno De estos elementos Cada vez que Nosotros hacemos Un submit Además de la descripción Del title Nos viene En ese input hidden Que metimos En qué fecha Es que nosotros Estamos creando la rutina Tipo lunes, martes, miércoles, jueves ¿Sí? Entonces Vamos a obtener Cuál es el próximo día ¿Sí? Disponible Por ejemplo Si yo pongo martes Me va a devolver El martes La semana que viene Si yo pongo viernes Me va a devolver mañana ¿Sí? Entonces vamos a usar DateFNS Para eso Para que nos devuelva Cuál es el próximo día Del seleccionado Para poder crear Los eventos Para eso Vamos a importar Una función Unas funciones Muy convenientes Esto es horrible No la hagan en sus casas Después mejorenlo ¿Sí? La función se llama Next Monday DayFNS Next Tuesday Next Wednesday Next Next Thursday Next Friday Next Saturday Next Sunday Así Next Sunday ¿Sí? Entonces con esto Podemos obtener Cuál es el próximo día Que tiene que venir ¿No? Entonces para eso También vamos a crear Una función Que se llama Eh Get Next Date Esto va a recibir Un Eh Un weekday Weekday Que es de tipo Day ¿Sí? Que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y En caso De que el weekday Sea Eh Cero Por eso esto Les digo Es horrible No lo hagan en sus casos Eh Next Monday ¿Sí? Y a esto le tengo que pasar Un new day ¿Sí? Bien Bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5 Nunca me dieron a hacer esto ¿Eh? No le vayan a verse Next Eh Tuesday Next Wednesday Next Thursday Next Next Friday Next Saturday Next Sunday ¿Sí? Entonces esto me va a volver correctamente cuál es la fecha que yo necesito Entonces lo primero que voy a hacer acá es decir Ok Voy a tener un date Que va a ser Un get next date Y le tengo que pasar el día ¿Sí? Este día que yo tengo acá Pero lo primero que me dice es Che Vos me estás pasando en string Y esto no es de tipo date Entonces Esto al ser una string Primero lo tengo que pasar en number ¿Sí? Y voy a castear acá Y le voy a decir Che Este number es de 0 a 6 Así que casteamelo como si es de tipo día Y ahí Ya puedo obtener date Que va a ser un número del 0 al 6 Y ahora Lo que necesito es Calcular el start date O sea Yo ya sé cuál es el próximo jueves Con el start date ¿Sí? Pero necesito El jueves que viene Pero a la hora que la persona me indicó ¿Sí? Así que Voy a agarrar el date actual ¿Sí? Y le voy a decir Setiame En esta fecha Las horas Que estén En Hours ¿Sí? Pero también necesito las horas Y los minutos ¿Sí? Esto ¿Por qué me putea? Ah Porque esto En realidad es De tipo number Pero sí Number Day también Uy Me asusté de vuelta Number Bueno pero Bancame los trapos Ahora voy Aparen que Voy a Sacar esto Pero Terminamos y ahora Lo hacemos ¿Sí? Seteamos las horas ¿Sí? Pero también necesitamos Setear los minutos Entonces A esto Le vamos a decir Set minutes Vamos a pasarle esto Y le vamos a pasar Minutes Minutes Entonces Ahora vamos a venir acá Y vamos a decirle Que el end date Va a ser Tipo El El start date Pero el evento Va a durar 30 minutos Entonces vamos a hacer Add minutes De date FNS ¿Sí? Y le vamos a agregar 30 minutos Al start date ¿Por qué no te gusta? Ah Porque me faltó decirle Que son 30 minutos Bien Entonces acá vamos a hacer Un console De start date Y end date Para asegurarnos Que esto funciona Ahí de description Sí Vamos a venir a console Vamos a poner Dadada 11 y 11 Crea rutina Y esto me devuelve El lunes 5 de julio Que sería el próximo lunes ¿Sí? A las 11 y 11 ¿Sí? A las 11 y 11 Y el end date Es a las 11 y 41 O sea 30 minutos después Con description De ASD Entonces Con esa información Yo ya tengo Todo lo necesario Para pegarle A la API De Google Calendar Y crear el evento Recurrente ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer En la próxima iteración Que sería Posiblemente la última Vamos a ir a talk Vamos a mostrar Twinsy Vamos a mostrar Todo Espero Bueno Aquí dice Pide la taza Si yo quiero La taza esa Estoy Deseando Ni la tóxica Te pone tantos puntos Como métodos de gap ¿Viste lo que es? Terrible Control F5 Salva vidas Sí Pero como El tema es que Yo lo acepté Desde la API De Google No es que Me limpia el caché Y ya Tendría que No sé Cómo carajo hacer Para decirle a Google Che ya no confío Más en esta Te dime todo De vuelta Con solo Estoy acá Mi vida ¿No normalizás Todas las fechas Y horarios Para calcular? Bueno Yo en los inputs Que armé Le puse Un minimum max ¿Sí? Para que Les muestro Un segundo A los inputs Le puse Un minimum max Y les puse Recuerd Y como estoy Usando un form Si yo vengo acá Y a esto le digo 32 Quiero hacer Crear rutina Eso no debería Haber funcionado Creo Ah para Porque Está bien Eso funcionó Porque Acá Me importó mal Esto de cualquier lado Recargamos 23 Ah no 32 Crear rutina Acá me hice esto Y crear rutina ¿Por qué? Ah Porque no le puse Tipo number A esto Este input Y este input Son de tipo Number Y ahí sí Me dice Che Te estás arpando Entonces con esto Yo lo valido De última Si alguien agarra Entra al html Le cambia Lo que sea Y lo va a mandar Va a fallar En google maps En google calendar Así que Tampoco es que Me molesta mucho Así que eso Después lo arreglamos Viste Lo que es el login El guión bajo app Es un muy buen lugar Para estas cosas En las que vos Te querés asegurar De que todo está Siempre ahí Siempre tenés que Balear la fecha Claro Ahora se pone Bueno Ah no Que trampa No sé Ah está bien Lo de next day Y todo eso Debería tener Tiene un next day O sea Vos podés pasarle Un next day Y hasta podés Pasarle un next day Y un número Al final Para eso Pero como nosotros Queremos decirle Tipo el próximo Miércoles Jueves Viernes Sábado Necesitamos Un next Tanto Así que si está Captura pantalla Echa clipazo Eso te iba a decir Ya firmaste ¿Viste? No Ya firmé No Ya está No hay vuelta atrás O sea Lo podemos solucionar De otra manera Sí Obvio Lo podemos solucionar Pero implica Agregar código Que capaz No es tan legible Como La horriblada Que hice recién Entonces Prefiero que Que sea un poco Más feo de leer Pero que se entienda No quiero meter Código muy complejo Que después Cuando ustedes lo lean O alguien que no está acá Ahora diga Che que es esto ¿Entendés? O sea Cálculos Matemáticos Prefiero simplificarlo De esa manera Por lo menos Para el stream No lo haría Ponerle en un laburo ¿No? Pero bueno Este código Está hecho por Profesionales Entrenados No lo intenté En su casa Sí Le puedes dar Value as number También funciona Sí ¿Sabes qué? Value as number Ah No estoy compartiendo En pantalla Pero cuando usas .value En vez de .value Puedes usar .value as number En algunos navegadores Me explotaba Por los aires Por eso como que Me quedó un poco El El miedito Pero sí También Tengo entendido Que se puede hacer ¿Qué extensión Es la que marca El color De las indentaciones In the rainbow Ahí está Ahí te lo pasaron Santi Molina 7 Bueno ¿Es muy importante Aprender TS O con JS Con JS Hoy estoy Con JS Ya está bien Para mí O sea Aprender TS Es aprender JS Pero bien O sea Porque tenés Un montón de ventajas No tenés desventajas Por usar TS Así que Yo Lo aprendería Yo lo esquivé Muchísimo tiempo Igual así Gonzi Cuando recomiendas Aprender Next.js Es el proceso ¿Cuánto recomiendas Aprender Next.js? Es el proceso De aprendizaje De React Cuando Lo necesites Yo lo aprendí Cuando lo necesite Opinión de Gatsby Tiene muy buen Sistema De ecosistema De plugins Pero a mí No me gusta Mucho Me parece Que todo lo Que podés Hacer con Gatsby Lo podés Hacer con Next.js Pero no viceversa No es mejor Hacer los botones Crear rutina Una sola vez Y tomar Todos los datos De todos los forms Hablamos de esto Al principio Y explicamos Dos cosas Una Que capaz Para los usuarios Imaginan O piensan Que tienen que cargar Todos los formularios Cuando en realidad La mayoría Son opcionales Y lo otro Es Cómo nosotros Como developers Tenemos que orquestar Todos los requests Hacia Calendar Para Para hacer que Todo eso funcione Y todo el trabajo Que eso conlleva Pero bueno Nada Quise aprender TSE Pero no me gustó Nada Yo Intenté mil veces Y fallé mil veces Hasta que le encontré La vuelta Recomendá Migrar proyectos React a Next O es mejor Arrancarlo de cero Arráncalo de cero No migre las cosas Por migrar ¿Cuáles son las Desventajas De aprender JS Y todos los errores Que TSE Te podría Handlear Nunca hay desventajas En el aprender Algo nuevo Me parece O sea No De vuelta No hay desventajas En aprender JS Ahora si comparas Y decís JS o TS Todo lo que haces En JS Lo podés hacer En TS Pero no viceversa Así que nada Para mí Mejor TS Después JS Y Bueno Eso es todo Y si les parece Integramos Con la API De Google Calendar Y ya Ya terminamos ¿Qué les parece? Así ya Vamos cortando Vamos a mostrar Pantajía Vamos a aclarar Los últimos 15 minutos Y Vamos a Hacer la integración Con Cos Con Google Calendar Entonces Ahora que ya Tenemos todos Estos datos En vez de un Console Load Vamos a llamar a Window.gapi .client .calendar .events ¿Sí? Y acá vamos a Insertar Un nuevo evento ¿Sí? El evento tiene Un calendar ID Le tenés que decir En qué calendar Pero si vos querés Agregarlo a tu calendario Principal Solamente Necesitas poner Primary ¿Sí? Que es lo que vamos a usar Después tenemos Un resource ¿Sí? Esta resource Va a tener Un summary Que va a ser El título de El título Del evento ¿Sí? Vamos a ponerle Rutina .app ¿Sí? Después Le tenemos que pasar El recurrence ¿Qué es el recurrence? Es esto que nos Convierte nuestro evento En recurrente Tiene un formato Medio polémico Pero lo podés sacar De Google Calendar Recurring Events Y acá te explica Cuál es el El que Debes que pasar ¿Sí? O sea Este Es el que necesitamos ¿Sí? Entonces Ese recurrence Lo pasamos acá Y con eso Nos crea un evento Todas las semanas El description Que también se lo pasamos acá Description Le tenemos que pasar Un start Y un end Que el start Va a tener Un daytime Datetime Que vamos a usar Otra función De fns Format ISO Format ISO Y lo vamos a pasar Nuestro start Time Y le vamos a pasar Un timezone Que por ahora Lo vamos a hardcodear ¿Sí? Le vamos a pasar El timezone América Argentina Buenos Aires ¿Sí? ¿Qué es lo que no le gusta de esto? Ah Es start Date Start Date Y lo mismo para él Ahora ¿Podemos omitir El timezone? No podemos emitirlo Pero lo que podemos hacer Es Hay un método Que está dentro de Window.gapi.client.calendar .calendars Creo .get Primary .den Esto nos devuelve un calendario Si me estoy acordando esto Moría Yo no lo puedo creer Calendar .result .timeshaw El tema es que Esto es una promesa Y es una paja Tener que hacerlo O sea Decirle a nuestra aplicación Que tiene que cargarse Y crear otra cosa Para obtener el timezone Así que El que quiera Puede hacer un pull request Para agregar eso Mientras tanto Lo vamos a dejar codear Una vez que Hacemos el insert Vamos a hacer Un Un toast ¿Sí? Un toast Que para hacer el toast Lo que necesitamos Es Importar el hook Const Toast Igual use Toast Que lo importamos Chakra ¿Sí? Y a esto Esto es Events ¿Por qué no le gusta? Ah no No le gustaba El Intentación Un status De success Un title De Bien Un position Le vamos a decir Que esto aparezca Botón No Top right Un description De Tu rutina Se creó Correctamente Y si Las cosas Salen mal Esto en vez de Success Va a ser Error Esto va a ser Ups Y esto va a ser Hubo un error Creando Tu rutina Intenta De nuevo Más Venimos acá Abrimos la consola Vemos el network Y vamos a crear Un evento Para los lunes Que diga A las 11 Y 14 Se creó Tu rutina Correctamente Venimos a Google Calendar Y acá tenemos Rutina Dada Todos los lunes De acá en adelante Y si queremos Borrar Los eventos Simplemente Venimos acá Y decimos Este evento Todos los posteriores Todos los eventos Y cuando lo borramos Ya estaría Nuestra mágica Rutina En Google Calendar Y obviamente Esto lo pueden aplicar No solo para rutinas Sino que para Un montón de cosas Y vamos a volver a Talk Y vamos a Charlar De lo maravilloso Que es esto La verdad Que Nada Hicimos una aplicación En el stream Hace mucho Que no codiaba Así que estoy contento Si declaro Todas las variables Del tipo Any Estoy usando Realmente TS Podés Directamente Cambiar La configuración De TS Para que No te obligue A tipar Las cosas Y no es Necesario Usar Any Entonces Es Una Modificación Más fácil Nada que ver Pero Porque esos anteojos Son para cuidar La vista Dentro de la pantalla Si Filtra la luz azul Y la verdad Me sirvieron Un montón Júrate Lo estudiaste Todo Viste Podemos crear Nuestras propias Estudios Si Podés crear Tu Esto es Una Simplificación De lo que hace Google Calendar Pero podés crear Un montón de eventos De una manera más fácil Y la idea Para Datina Es que después Pueda hablar Con empresas Que tengan diferentes productos De skin care Y les pueda cobrar Para Que en vez de tener que escribir Los productos Los puedas elegir desde ahí Y nada Es un beneficio ¿No? Dutal Me encantó Muy piola Bien ahí ¿Cómo funciona la recompensa De te explico un tema? Le tengo ganas Nada La Canjeás Y explicamos Un tema Un par de minutos ¿Algún buen curso Para aprender? Js Un amigo Quiere aprender Y me preguntó Pero no pude encontrar El que hice yo Cuando empecé El que recomiendo Es el de Javascript 30 de ¿Qué coso? De Ahí no me sale ¿Huevos? Hiciendo FreeCocon Aprendí a subir Las páginas a Barcel Y estoy subiendo Todos los proyectos Que hice con tus videos Me parece muy bien Yo uso mucho Barcel Tengo mi página ahí Y Tengo todos los subdominios Para las diferentes cosas La magia de TS Es justamente El tipo de los Eniclar El curso profesional Código Facilita Es muy bueno y completo Bien ahí No lo conozco Del docente Uriel Fernández ¿En el laburo Estás usando mucho Next.js O más bien Armando tu propio Circo de React.js En este framework? Uso Next.js Para Pensy Ahí fue donde Más lo usé Pero en mi laburo No usamos Next.js Solamente usamos Aplicaciones de React.js Recién dentro del stream Bueno, no pasa nada Que ha guardado todo Buenísimo Como siempre Muchas gracias Claro Como dice Mati JavaScript 30 Es gratis Pero Es en inglés El de FreeCodeCamp Está parcialmente Traducido al español Así que Es una buena opción Bueno gente Voy a hacer Unas Unas cosas Unas Unos chivos Vamos a mostrar A pantalla Cosas que Tienen que hacer Ahora estoy subiendo A YouTube A mi canal Todos los videos De los streams Porque lo que pasaba Era que la gente Veía o quería ver Los videos Después del stream Y no los encontraban Y que la verdad Que la UI de Twitch No es de lo mejorcito Para poder reproducir Los videos Así que Subiéndolos a YouTube La gente lo puede encontrar Más fácil Y crea un par de listas Como la de Conseguir tu trabajo Mostrar tu valor Cursos workshops Y ustedes pueden encontrar Los videos Más fácil ¿Sí? Y para eso Pueden poner acá YouTube Y les manda El link de YouTube Y también algo que Hubiese estado Buenísimo tenerlo Para el Ecopilot Porque si hubiese estado En GitHub Stars Me lo iban a dar Está GitHub Stars Pueden entrar a Nominate Ponen acá Gonsi Ponen por qué Me van a nominar a mí Por qué piensan que Los inspiro Los ayudo O contribuyo A la comunidad Con el contenido Y bueno De esa manera Me ayudan a mí A poder tener el costo Stars Y hubiese conseguido Cosas copadas Para la comunidad Porque también me dan Cosas que puedo sortear Y me hubiese permitido Llegar o acceder A cosas antes Que el resto Después nada Vayan a Twitter Síganme Que es donde Generalmente Comparto todo Y el código De esta aplicación Lo voy a subir A GitHub Como todo Open source Lo van a poder Es más Lo vamos a hacer ahora New repository La app E app De rutinas Para la datina Repository Initial commit Acá Copiamos Y perfecto Ahora lo paso acá Y ya tienen todo A ver ¿Qué dicen? Estoy terminando De aprender Las bases React ¿Qué librería Tendrías que aprenderme Como para tener Un buen stack Para lograr? Las que necesites Generalmente Las más usadas Al principio Son React Router React Form Form Alguna librería De state management O directamente Context Todas las Artificaciones De json Free codecams Ya está en español Bien ahí Y a lo youtube Que sube todo Muy bien Ingrid Si hay En youtube Es más fácil Con listas Sí La verdad que Yo me di cuenta Cuando lo subí Que era mucho más fácil Ahí está Lo de stars Punto github Muy bien Me acabo de dar cuenta Que no aparece El link a youtube Acá en twitch En el sector Acerca de Ah no Es verdad Todavía no lo agregué Con si hace rato Que quiero empezar A colaborar En proyectos Open source Hay alguna recomendación Para arrancar La verdad No tengo ni idea No conozco muchos Como voto en stars Vas a A nominate Pones ahí Gonzi Y listo Paren que Te muestro de vuelta Vienen a stars .github.com Cliquean nominate Vienen acá Ponen Gonzi Ponen el Por qué piensan que Me deberían votar Ponen acá Inician sesión Con github Y ya les deja votar Y eso es todo Tremendos auriculares Si ponen Signo de miración Hard Les tira Todos los Specs De hard Que tengo Por si les interesa Puedes comentar Nuevamente Lo de tus proyectos En vercel Lo de Cómo los tengo Hosteados Vamos a Scream Y tengo Vercel .gonsi Y acá Tengo los proyectos Y por ejemplo Tengo mi blog ¿Sí? Y tengo El dominio Comprado acá Entonces vengo acá Vengo a domains Y pongo Blog.gonsalopuso.com Y nada Tengo todo su video ahí Tengo por ejemplo El blog Tengo El mac.gonsalopuso.com Tengo La encuesta Salarios Tengo El Tinder De recetas De Paulina Cocina Tengo todo su video acá El cb .gonsalopuso.com Tengo los redirections Por ejemplo Si quieren Ir a YouTube Pueden poner Youtube.gonsalopuso.com Y esto Los manda Al canal de YouTube Ah Tengo un poco De todo Ahí ¿Qué plaquita? Ah sí La plaquilla Consiguiero Colocar en proyectos Pero Git Se me complica Al trabajar en remoto ¿Alguna página buena Para estudiar más Git? Ya que no entiendo mucho Lo de las pull requests Y eso Sí Tienes Learn Learn Git Branching Es un tutorial Que también Está disponible En español Y te enseña Todas las cosas Necesarias Para aprender Git De una manera Interactiva Con dibujitos Y todo eso Así que Puedes venir acá Y empezar a tirar Comandos Y eso Te explica todo La verdad Está bueno Esperen que Lo mando acá Ya te nos llegó todo Gracias genio Después voy a ver El video nuevo Hoy entre tarde Bueno Muchísimas gracias Julio Ale Nos vas a enseñar El código De tu página ¿De qué página? La de La de cb. Esta Pueden hacer Arriba Arriba Abajo Abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha B A Enter Y te lleva Al final Mucha magia Y bueno Si quieren El de esto Está en Github.com Barragón Pueden ir a Repositorios Y está Porfolio Game Si Este Y acá tienen Todo el código Está Chambiu ¿Qué base de datos Usas? Recomendadas SQL Yo no soy mucho De manejarme Con base de datos Pero uso Generalmente O Firebase O Mongo Atlas Si El código De acceso Es decir La API Y eso Lo pueden Generar Ustedes Para lo que Hicimos Recién Es gratuito Así que No van a Tener Problemas Bueno Gente Vamos a Ver Si tenemos Alguien Aquí En Raidear Alguien Canjeó Algo Que no Se Hidratación Después Me Voy a Fijar Vamos a Venir A Screen Y vamos A ver A quien Tenemos Para Raidear Ah Mira La Estada Datina Estaba Hablando Sobre Cosos Seguramente Estaba Hablando Sobre Skincare Pueden Ir a Decir La Datina Que Terminamos La App Después Le voy a Comentar Están Los Chicos De Barda Creativa Está Bata A ver Vamos a Hacer Una Cosa Vamos a Ver De Que Están Hablando Cada Uno Y Vamos a Mandarlo Al Más Relevante Bueno Hablando De Pelo A ver Bata Si está Haciendo Ah No Está Viciando Barda Creativa Como Como GTD Puede Cambiar Tu Organizaste Con Deficiencia Pare De Sufrir Bueno Parece Algo Que Ustedes Podrían Aplicar No Sé Muy Bien Que Es GTD Pero Me Parece Que Que Puede Que Puede Ir Así Que Los Vamos A Dejar Con Con Fran Y Cata De Barda Creativa Que Yo Los Quiero Mucho Son Muy Buena Onda Así Que Vamos Con Ellos Igual Ahora Nos vamos A Despedir Y Todo Comentaste Que Te vas A Ver Si Estoy Como Front End Pero Me voy a ir De Solutions Architect Así Que No Sé Qué Va a Ser De Mi Vida Y Eso Me Tiene Un poco Asustado Pero Bueno Ya Hablé Con Mi Con Mi Actual Trabajo Si Si No Me Siento Cómodo Puedo Volver Y Si No Me siento Como Enversal También Está La Opción De Irme A Trabajar En El Core Team De Next Jays Así Que Nada Veremos Cómo Sale Todo Pero Nada Bastante Contento Porque Es Una Empresa A la Que Me Gustaría Trabajar Y Seguramente Voy a Poder Aprender Un Montón De Cosas Que No Trabajo Actualmente Así Que Trabajar En Otra Área Diferente A Lo Que Getting Things Done Ah No Conocía Son Re Buena Onda Los Conocí Por Vos Y Yo Los Amo Mucho Antes Vivían En Una Casa Hecha De Barro Y Siempre Contaban Cómo Cómo Le habían Hecho La No Voy a Estar Trabajando En El Cordenex Por Un Tiempito Pero Bueno Muchísimas Gracias Por Todo El Apoyo De Siempre Vayan A Votarme En Stars Vayan A Seguirme En Youtube En Twitter Gracias Por Estar Gracias A ver Si tenemos A toda La Gente Que Siguió Acá Eh Ah Cuál Había Sido El Último Cómo Me Gustaría A ver Ah Bueno Mardanga Pingal Yamuata Manut 239 Mechibu Facundo Brahim Seba 1989 Lichfrut Agud Luis Alberto Dev Getless Alien Modio Halex Sand Metal Olachau 123 Lord Alixo Ucholo Casalox Blitzing Gensina SSJ Lucho Lucas One Neptuno 1 Dev Lauti Conte Black Eagle 5th Anxious New Seedroid Sig Shogi Elema 92 Mastercom ITZ Isgago González PTI Ram Motorizado Franco Montesino 693 Emansl Pacans Teneira Veo Tele Samo 5 Chotico Y soy Devrock Acá presente Cómo andas Johnny Todo bien Muchas gracias Por quedarse Todo este tiempo Y los dejo Con Fran y Cata Y nos vamos La próxima Gente Vayan a seguir A Johnny Soy Debro Que streamea Los lunes Y los viernes Viernes De proyectos Y lunes De revisión De proyectos Si no me equivoco Era al revés Un saludo Y nos vemos La próxima Gente Muchísimas Muchísimas Gracias Chau Así Lunes de preguntas Viernes de proyectos Chau Chau Surprise Motherfucker